Alimenta Tu Vida ha ganado más de 100 premios, entre ellos dos internacionales. Hoy en Alimenta Tu Vida y ya comenzará la primera nota que te picará la lengua cuando sepas de qué se trata. Pero no dejes de incluirla en tus comidas, la pimienta negra y la de cayena, algunas de sus propiedades. Recordá lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Decirle adiós a las drogas alimentarias. Lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo y lo imposible sé que con Dios lo voy a lograr. ¿Cuáles son los beneficios de la pimienta? Estudios científicos provenientes de Corea del Sur y que fueron publicados en revistas prestigiosas atribuyen a la pimienta negra la propiedad antigrasas. Es decir, que condimentar tus ensaladas te puede ayudar a que evites la obesidad si elegís adecuadamente los alimentos y las preparaciones. ¿Cuáles serían los beneficios? La pimienta presenta un principio activo que es la piperina. Le atribuyen evitar formación de nuevas células grasas. Además, estimula la secreción de jugos gástricos. Esto va a favorecer los procesos digestivos y además va a evitar la constipación. Disminuye la formación de gases, la flatulencia. Tiene efectos diuréticos. Es decir, todo lo contrario de lo que ocasiona la sal. Evita la retención de líquidos y también la producción de toxinas en el organismo. Estimula el metabolismo, aumentando el gasto energético y además quema las grasas. Respecto a la pimienta de cayena, estimula la circulación sanguínea. Puede combinarse con hierbas medicinales que potencian el efecto. La capsaicina es la que estimula la circulación sanguínea y favorece la digestión a través de la producción de la saliva. Además de las enzimas digestivas. Induce al cerebro a producir endorfinas que son las hormonas que nos ayudan a sentirnos felices. ¿Qué logramos con ella? Un efecto como lo que se ocasiona a través de un medicamento líquido y pastoso. Ya que puede ser utilizada en tratamientos para las artritis y dolores musculares. Es un estimulante digestivo. Favorece el movimiento muscular intestinal. Logrando una mejor absorción de nutrientes que llegan a través de los alimentos. Favoreciendo la asimilación de los mucos. Incluirla en la alimentación como condimento favorece el calor corporal. Ayudando a estimular la mucosidad de las vías respiratorias. Evitando los resfríos y gripes. Adicionalmente la pimienta de cayena es rica en vitamina A y C. Lo cual se vuelve como una ayuda al sistema inmunológico. Esta es una de las razones principales por las cuales es utilizada en fórmulas comerciales para catarros y gripes. Reduce la fiebre, la congestión pectoral y también la sinusitis. Normaliza la presión arterial. Reduce el colesterol sanguíneo. Se puede utilizar en los tratamientos de dolores musculares, articulares, artritis, artrosis, lumbalgias, reumas, entre otras patologías. Se puede utilizar como primeros auxilios en los ataques cardíacos y tónicos para fortalecer el corazón. Estudios realizados en los Estados Unidos y en la India han demostrado que la pimienta de cayena ayuda a bajar los niveles de colesterol y que puede disminuir significativamente la severidad de las enfermedades cardiovasculares. Aunque la vida te dé mil motivos para renunciar, Dios te da mil y un motivos más para seguir adelante.